¡Muy buenas a todos chavales! Aquí es Paying Fury 1 Viendo un día más en el canal de Tech Game en Español Y ya es lo que faltaba Para rizar el rizo Si tu juegas a Gods and Glory Y es un Happy Wheels en 3D Y le gusta a la gente A los suscriptores le encanta ¿Cómo no has jugado anteriormente a Happy Wheels? Pues si, nunca lo he jugado He visto algún gameplay que otro por Youtube No lo voy a negar, pero nunca lo he jugado Yo decía que juego más raro Pues no, pues no porque hoy lo voy a jugar Mi primera vez jugando En Happy Wheels El verdadero, el auténtico El inigualable Happy Wheels Aunque seguiré subiendo también el otro Pero aquí tenemos el Happy Wheels Que tenemos que jugar, le voy a dar a play ¿Vale? Le voy a dar a play A ver que tal Aquí me dice Prehistoria Pilgrim Cream City Renais Ravager Ni idea, ¿vale? Ni idea Aquí imagino yo que será un pelegrino De la prehistoria ¿Vale? Así que bueno, como estáis viendo 27.430 votos Yo creo que está bastante bien ¿Vale? Yo creo que está bastante bien Así que lo voy a jugar Featured Levels Mi nivel de inglés No es de Harvard Pero bueno Más o menos se entienden, ¿no? Prehistoric Pilgrim Vamos a ver que tal, compañeros Play Now, ¿vale? Play Now Bien I'm sorry But it's here Nothing we can do Vale Lo que me quiere decir Más o menos que ha habido un accidente, ¿no? Entonces yo Tengo que ir hacia adelante Vale Me he dado con el cartelito Así que vamos a poner por aquí Venga va Muñequito Muñequito De cascara de miel Dale hacia adelante Perfecto Vale Me cachis Me cachis Me cachis Joder ¿Pero esto qué es? ¿Esto no era para críos? No Pues veo que no Veo que no Que vamos a tener que dar Hacia adelante Ahí está Madre mía Pero esto que es el primer nivel De la prehistoria Vale Nos metemos aquí Radiación Cuidado porque hay radiación Y esto puede ser peligroso Para la salud, compañeros Antes que nada Aconsejele a su médico Si esto es Ahí arriba Madre mía Pero si está aquí el compañero El compañero le ha dado Algo Y Y Cuidado Que esto puede reventar todo Que esto parece Que esto parece un banco Vale Ya sabéis La caja fuerte del banco Madre mía ¿Qué hago? ¿Qué hago yo aquí? Me teletransporta en el tiempo Ahora me lleva a la prehistoria Ahora me lleva a la prehistoria Bien, compañero Vamos Salta Cuidado con el dinosaurio Que te vas a... Vale Se mete Dentro del dinosaurio ¿Vale? Es un dinosaurio Aunque no lo creáis Parece una estrella de mar Pero no Es un dinosaurio Porque bueno Parece un lagarto ¿Verdad? Sí ¿Qué hago yo? ¿Qué hago yo? ¿Qué hago yo? ¿Qué hago yo? No me voy a dar tiempo A ver Se la cobió Se la cobió Pero no me importa Porque yo iré hacia adelante Hay aquí un tronco Un tronco 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 Bien A ver qué tal A ver qué tal A ver qué tal Salta Cuidado compañero Que te come Que te come Que te come Que te come Dale hacia atrás Dale hacia atrás Holy shit Pero y esto ¿Cómo lo paso yo ahora? Si está aquí el dinosaurio Vale chicos Estoy entrando En el bosque ¿Vale? Esta es la parte En la que a mí me ha comido El... Dinosaurio El dinosaurio Tiranosaurio Bien No me ha metido Dentro del otro dinosaurio Cuidado que te va a comer Compañero Cuidado Yo me roto una pierna Para ti Te va a comer un dinosaurio A ver qué peor A ver qué peor Bueno Ya te lo avisé El camisano es traidor Así que compañeros Llevo una pierna menos Pero esto no importa Porque con una pierna menos También podemos hacer algo Podemos hacer algo Cuidado que te va a comer El dinosaurio Cuidado Dale atrás Dale atrás Dale atrás Dale atrás Dale atrás Dale atrás Acabo de llegar de nuevo Aquí donde Pero bájate Cuidado Cuidado que te va a romper la cabeza Acabo de llegar de nuevo al bosque Al bosque Bien Hemos pasado el dinosaurio Que se convirtió en lagarto Cuidado que te va a comer un dinosaurio Amigo Amigo Ten cuidado No Te lo dije Te lo dije Te lo dije Que te iba a comer un dinosaurio Y ahora a mí Me ha salpicado toda la sangre Toda la sangre Arriba Arriba Bueno La sangre Me está llegando todavía Trocitos de tu cuerpo Compañero Me está llegando trocitos de tu cuerpo Y eso a mí No me No me gusta mucho Vale A ver Cuidado Dale atrás Ahora no viene Que viene Que viene Que viene Que viene Que viene Que viene por mí Que viene por mí Que viene por mí Hacia atrás Hacia atrás Hacia atrás Hacia atrás Hacia atrás Cuidado A la delante Ah Que me tenía que meter Por la cueva Vale Tuve de espacio Tuve de espacio Que no sabemos Dónde nos metemos Pajarito Que simpático el pajarito Déjame pasar Pajarito Déjame pasar Arriba 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 Vale Vale A ver Aquí me dice Ejecuta Z Vale Ejecuto Z Habéis visto el culete Cuidado con el culete Compañero Cuidado A ver Ahora Vale Agarrarse Aquí Me agarro Aquí Vale Y ahora Y ahora Vale Espera un momentito Un momentito Vale 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 ¿Dónde va? ¿Dónde va? ¿Dónde va? Tengo un dinosaurio Tengo un dinosaurio Y tú No lo tienes ¡Victoria! ¡Victoria! ¡Wiii! Arriba Champions Chicos ¡Vamos! Madre mía Es mi primer nivel Le ha costado un poco de trabajo Yo creo que este no es de los más fáciles No es de los más fáciles Porque vamos Si esto es de los más fáciles No quiero imaginarme Cuál es el difícil Pero bueno Como estáis viendo Estoy en el primer nivel Vamos a probar el segundo Que me ha gustado este juego Me ha gustado Sí señor Vamos a otro Vale chicos Vamos a ir a Crime City ¿Vale? Que imagino que ciudad criminal O criminal en la ciudad Que ya sabéis que va todo en conjunto Es un hombre malo que está en una ciudad Como estáis viendo 47.297 votos Nada mal Voy a darle aquí Por cierto No tenía anteriormente el sonido Del juego Vamos Que tampoco hace que usaba mucho Pero ya lo tenemos aquí Vale Ahora mismo estoy en un coche Ahora mismo estoy en un coche Pero no sé que es lo que tengo que hacer Vale Esto es hacia detrás Yo tengo que acelerar Hacia aquí Vale Vale compañero Vale, vale Ahora mismo estamos en la ciudad Estaba en un garaje He guardado mi Ford Mustang En un garaje Y ahora tengo que ir por aquí Hamburgueses Vale Cuidado porque te ha salido un poco Por el Por el cristal delantero Madre mía ¿Dónde va uno con pistola aquí? Pero ¿Dónde va? Arriba 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 Vale Voy por la ciudad Voy por la ciudad Imagínate No, ahí va No, no, no Ponte boca arriba Bueno, ¿y ahora qué? Bien Perfecto 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 Ahora tenemos que ir hacia adelante Me he pasado ya lo más difícil Que era caer encima del coche Lo he tenido que hacer Despacito Vale Aquí vamos a ir Arribita Stop Where the hell Are you going A ver A ver ¿Tú qué dices? ¿Tú qué dices? Que tú vas a ir arriba Tú vas a ir arriba Pues no No me deja pasar Stop Ah, vale, vale Por eso Ha reventado aquí esto Vale He atracado Me he llenado El maletero de dinero Y yo ahora tengo que ir Hacia adelante ¿No? Vale, 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 vale Bueno, bueno, bueno Que estoy tirando los dólares Por el Por la calle ¿Vale? Tú tranquilo Tú tranquilo A ver Esto Bueno, 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 chicos Bueno, bueno, chicos Vale, que esto era un ladrón Que tenía que coger dinero del banco ¿Vale? Y después repartirlo por la ciudad Como si fuera Papá Noel ¿No? No lo sabía yo No lo sabía yo Que Happy Wheels Era tan simpático Bueno, chicos Espero que os haya gustado Estos dos niveles De Happy Wheels Mis dos primeros niveles Os prometo Que nunca había jugado A este juego Así que nada Un saludo a todos Gracias por estar ahí Suscribiros al canal Para no perderos ningún vídeo Tendremos nuevos vídeos En el canal Activar la campanita de notificaciones Y en la descripción Twitter y Facebook Para seguirnos Hasta el próximo vídeo Adiós Dejad vuestro like ¡Gracias!